El día de hoy Con otra gente Dándole alabanzas al Señor No somos nada en especial Pero en cierta manera sí Pues hemos sido lavados En su sangre carmesí Pues somos gente Somos gente Haciendo lo que más nos gusta hacer Y esto es unirnos Con otra gente Dándole alabanzas al Señor El día viene a todos De una manera así Uno ríe, otro llora Pero todos alaban a Dios Pues somos gente Somos gente Haciendo lo que más nos gusta hacer Y esto es unirnos Y esto es unirnos Con otra gente Dándole alabanzas al Señor 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 Dándole alabanzas al Señor